Vamos a hacer el área total de un trapecio del que sabemos en vez de la altura nos van a dar otro dato ahí está nos dan esto nos dan el lado de la base vamos a suponer que la base es cuadrada mide 10 este lado mide 6 y ahora te dan esto que vamos a suponer que mide 8 vale entonces igual que lo hemos desarrollado antes la base es un cuadrado luego tiene 4 trapecios a los lados y luego tiene la tapa entonces el área de la base es muy simple es el lado al cuadrado sería 10 al cuadrado 100 el área de la tapa igualmente es muy simple y es 6 al cuadrado 36 y luego tenemos trapecios 4 trapecios en los que sabemos que esto mide 10 que esto mide 6 y que esto mide 8 podemos sacar como aprendimos en el tema anterior la altura vale esto es la altura esto también si esto es 10 y esto es 6 10 menos 6 esto también mide 6 por tanto esto entre este y este tienen que medir 4 así que cada uno de estos tiene que medir 2 y por Pitágoras sacamos este cateto al que vamos a llamar h de altura entonces nos quedaría que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado 64 es igual a h cuadrado más 4 4 pasa restando y h cuadrado es igual a 60 y h es igual a la raíz de 60 que es 7, 7,75 aproximadamente ahora ¿cuál es el área de un trapecio? pues el área de un trapecio sería base mayor más base menor por altura que es 7,75 partido 2 esto sería 61,97 centímetros cuadrados centímetros importante poner las unidades y el área total sería el área de la base más el área de la tapa más 4 veces porque hay 4 trapecios de 61,97 y esto da 383,87 centímetros cuadrados vamos a ver vamos a ver vamos a ver